Estamos pues levantados en la asamblea de karate nacional, no sin antes compañeros, hagamos el partido por el sindicato, pero hagámonos compañeros, con mucha fuerza, con coraje compañeros, con visión, pasión y amor por el sindicato, compañeros, traiciona por nuestro glorioso, combativo e histórico sindicato nacional, ¡Viva! 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 ¡Viva compañeros! ¡Viva!